El equipo de Calzado Selly realizó una pequeña exposición de sus unidades para esta temporada en las instalaciones de una de sus tiendas, concretamente la ubicada en la avenida Emilio Luque Moreno en la Orotaban, Tenerife. Allí pudimos ver los tres coches que Calzado Selly patrocinará esta temporada 2021 en las diferentes pruebas que se celebren en la isla de Tenerife, tanto de montaña como de rally. El equipo de Calzado Selly está formado por los habituales Moisés León con el Renault Clio Cup, Zacarías León a los mandos del Mitsubishi Lancer Evo 10 e Israel Marrero con el espectacular Seat 600 JTR. En Cronómetro Cero continuamos apoyando a los equipos y a sus pilotos, por lo que les deseamos mucha suerte para esta temporada en la que seguro conseguirán todo lo que se proponga. Escuchemos a Zacarías y a Moisés León. Hola, buenas tardes. Nos encontramos presentando los coches del equipo Calzado Selly. Y bueno, darles las gracias en primer lugar a los medios por hacernos la cobertura en esta tarde. Estamos muy agradecidos que hayan podido venir. Y bueno, la idea este año, si la pandemia nos lo permite, es hacer con los coches nuestros el campeonato de montaña. Y también estamos intentando o ilusionados con hacer el campeonato de rally sprint de Tenerife. Y bueno, también como es el rally de la casa, pues también queremos hacer el Orbecame Norte, que estamos trabajando en esa línea. Así que esperemos que pronto pasen las restricciones que tenemos y podamos hacer el deporte que tanto nos gusta. Así que en el día de hoy también hemos estado haciendo algunos sorteos con... La gente ha venido y se ha sacado algunas fotos con los vehículos. Y hemos hecho algunos sorteos. Bueno, todavía hay oportunidad hasta de colgarlo en las redes hasta el próximo domingo. Y entrar en el sorteo que si se acercan a la página o al Facebook de Calzado Selly podrán ver las condiciones para poder participar. Darles las gracias a nuestros clientes, también por el apoyo que en este tiempo difícil están teniendo con nosotros. Y bueno, esperemos que pronto todo esto pase y podamos vernos por las carreteras. Durante el día de hoy hemos sacado nuestros coches de competición a la calle. Para que la gente y los aficionados pudieran ver los coches de cerca, interactuar con ellos, sacar fotos. Y Calzado Selly ha aprovechado para hacer un sorteo en las redes sociales donde la gente puede participar y llevarse zapatos gratis. Que son los premios que se han tenido hasta ahora. La verdad que ha sido un día bueno, ha habido mucha aceptación. La gente ha venido, ha estado con nosotros, hemos hablado unos con otros. Y ha sido la verdad que un día bastante bueno para todos. El coche es un Mitsubishi Evo X, grupo N Plus. Tiene una caja secuencial de 6 velocidades. Es un motor 2000 turbo. Tiene dos mapas de electrónica. Una con brida que desarrolla unos 300 caballos aproximadamente. Y luego tiene otro mapa sin brida que da alrededor de unos 400 caballos de potencia. Bueno, en cuanto al proyecto deportivo tenemos pensado hacer el campeonato de montaña. Intentar hacer todas las pruebas posibles. Siempre pues esperando a lo que las autoridades sanitarias nos digan. Porque está todo en el aire. Y bueno, la idea es eso. Hacer el máximo número de pruebas posibles de montaña. También tenemos pensado hacer el Rally Norte, que es el Rally de casa. Y que tenemos buenas sensaciones del año pasado. Y el Rally Spring de Tequina, Tegueste, que también entra en nuestros planes para esta temporada. Dar las gracias también a todos nuestros clientes que nos han visitado en el día de hoy. Dar las gracias también a toda la familia de Calzado Selly. Y a todo el equipo que está con nosotros en las asistencias. Que sin ellos pues nada de esto es posible. Agradecerle a todos ellos. Y a ustedes como no también, a los medios que han venido en el día de hoy. También agradecerle por estar aquí en este día. Muchas gracias. Gracias.